Bueno, como de costumbre traemos lo que sería el chocolate escondido o los huesitos que aparecen en este episodio Y para comenzar, el primer huesito que logramos ver serían en minutos 5 o 20 En la estantería donde Aquela y Maite han tenido sus pequeños líos, sus pequeños robos Pero bueno, ahí es donde decidieron poner el huesito y van a ver el clip a continuación ¿Qué, Maite? ¿Has elegido algo ya? No, 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 gracias ¡Eh, alto ahí! El siguiente huesito está en el minuto 7 con 27 al lado de la abuela Mientras estaba sirviendo lo que sería su lenteja, su famosa lenteja, ¿eh? Y le está dando de comer a lo que sería a su familia, más que todo Timba me ha dicho que aquí hay un baño ¡Ah! Y me ha dado este reloj que me dice si falta mucho Mirad, quedan 2 horas y 58 minutos El baño está por aquí, por allí ¡57! ¡55! ¡Toma, Chushu! Uno para ti y otro para Timba No, gracias, no tengo hambre Bueno, muchísimas gracias, Ranita Yeti, que me encontró el segundo hueso Y a Naty Candy, que me encontró el primer hueso Así que, si quieres que te agradezca y aparecer en un siguiente video No olviden seguirme en Twitter, que ahí es donde dejo esta clase de juegos para que participen Y darle la gracia a Keila363, que pilló el chocolate escondido en el minuto 256 de este episodio Por fin ¡Tropicubo! ¡Hemos llegado, Exe! No te quejarás, ¿eh? Te hemos dejado congregarte todo lo que has querido ¡Vacaciones! 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 ¡Vacaciones!